El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Antinomaría Saez Aguado, ha vinculado este martes los recortes sanitarios en el área de salud de Villadiego con la falta de personal en la Bolsa Médica de la provincia de Burgos. Así lo ha señalado minutos antes de mantener en la Diputación de Burgos un encuentro con el presidente de la institución provincial, César Rico, y el alcalde de Villadiego, Ángel Carretón. Fundamentalmente Burgos y León, Zamora en algunos momentos, Soria en algunos momentos, y con mucha menor intensidad Ávila y Segovia. Valladolid y Salamanca, por ejemplo, tienen menos dificultades, porque la inscripción en las bolsas es mayor, y nosotros lo que estamos intentando también es hacer una operación doble. Primero hemos dado instrucciones para que todas las personas que por razones de edad tienen que jubilarse a los 65 años, en el caso de los médicos, cuando voluntariamente quieran continuar, prolonguemos el servicio durante los años que sea necesario. Esto lo estamos haciendo especialmente en la atención primaria, en médicos de familia. En segundo lugar, hemos convocado un concurso de traslados de médicos de familia que nos ha permitido que 26 médicos de otras comunidades autónomas se incorporen a la atención primaria de Castilla y León. Antonio María Sáez Aguado ha explicado que la situación por la que atraviesa la provincia de Burgos es similar a la de la provincia de León y a la de otras provincias de la comunidad. Ante esta situación, el consejero de Sanidad ha señalado que la Junta estudiará la posibilidad de incrementar el número de médicos de guardia en Villadiego en momentos puntuales del año como verano o fiestas. El Ayuntamiento de Villadiego ha denunciado el recorte sanitario en esta localidad donde el número de médicos de guardia ha pasado de 2 a 1. Antonio María Sáez Aguado considera que este número es suficiente teniendo en cuenta que un médico de guardia atiende de media en la localidad 6 urgencias con lo que al pasar a tener un único médico este pasará a atender una media de 12. En cualquier caso, Antonio María Sáez Aguado ha remarcado que la situación de Villadiego no responde a un recorte o reajuste presupuestario.